¡Hey habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior Que ahora mismo me encuentro en el Trono Eterno Porque acabo de comprar una nueva armadura Como pueden ver no tengo la única que portaba en el episodio anterior Tengo esta que fue bastante cara pero me da mucha resistencia Me he quedado pobre al comprar algunos combos con la masa Y cosas varias Ahora, a donde me tengo que teletransportar Para comenzar con la misión del día de hoy Es hacia acá A ver, ¿cómo voy de aquí? Es hacia este rumbo, supongo La arena dorada, sí Tengo que entrar a la arena dorada Y encontrar... ¡Ah caray! ¿No puedo entrar? Viaje rápido, ahí está Voy a la arena dorada Y ahí me dicen que tengo que encontrar al... ¿qué? Al que me dijo Ya ni siquiera me acuerdo que me dijo que tenía que encontrar Pero algo me tengo que encontrar por aquí Ah, también compré unas cápsulas de... Unas ampolletas de vida Pero no creo que sea suficiente, ¿saben? La verdad no creo que sea suficiente Porque solamente conseguí tres Y ahorita mismo no tengo nada de vida Así que... No sé cómo hacerle para curarme ahora mismo Así que voy a tener que matar Para poderme curar Aunque sea un poco Voy a entrar a la arena dorada Si es esto a la que me lleva No estoy seguro de que este sea el camino correcto Pero bueno Vamos Vamos que echando a perder Se aprende Abrimos la puerta Y otra vez me voy a topar con las estatuas esas que hablan Y que me dicen de cosas que no puedes Que porque es el campeón de la arena Y que no sé qué tanto Y que bla, bla, bla En fin Todo eso Todo eso lo que ya sabemos es aquí A ver Esto Se sube así Sí debería ser aquí, ¿eh? Sí, encuentra al sicamerón El sicamerón es lo que tengo que encontrar Bien No sé qué carajo sea un sicamerón Pero aquí debe estar Así que has vuelto Sí, ya volví Que buscas esta vez Que te valga, ¿no? Vengo por el sicamerón Aunque eso sea posible Te consumirás tan clar Tu eslísima alma Ah, caray ¿A dónde voy? Tengo almas de sobra Qué buen chiste Cierto Me pregunto Si no son demasiado viejas Para arder después de tantos eones Nah, están bien Están fresquecitas Están fresquecitas ¿Qué? Así de a la brava Me voy a aventar a lo ¿Por qué? No lo averiguamos Uy, no me digas que así a la brava Ya voy a pelear contra el sicamerón Sicamerón Basilio 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 O sea que no lo tengo que vencer Nada más sobrevivir ¿Eso es todo? ¿De veras? No estoy muy seguro de poder hacerlo Pero bueno Uy Uy, uy, uy Esto se ve que va a estar más complicado De lo que yo esperaba Porque son dos de estas cosas Que ya me van a... Voy a dejar que me maten, eh Mátenme, ya Mátenme porque necesito toda la vida ¿Ya? ¿Me morí? ¡Mátame! Ahí está Necesito que me recuperen toda la vida Es que empecé con muy poca Y no pienso desperdiciar Eh, ampolletas de vida Aquí apenas comenzando Así que, nada Vamos a aguantar lo más que se pueda Ahora sí Lo más que se pueda Así 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 Y esquivamos Bien Garrotazo Garrotazo No me están saliendo bien los brincos ahora Ahora no me están saliendo muy bien los brincos que digamos Bueno Pero nada que no se solucione con un buen Mazazo en la cabeza Así Así se solucionan todos los problemas de muerte Con mazazos en la cabezota Así Y... Uy, con permiso Y con per... Con permiso dije, Chihuahua ¿Por qué no? Es que como que me stunean ¿Se dan cuenta? Voy a aumentarme la fuerza Esto se supone que me aumenta la fuerza Así que debería poderles bajar más vida De lo que les bajo normalmente No sé No estoy seguro de eso Según eso Es que para... Para aumentarme la fuerza Pero no estoy seguro Uy, uy, uy Uy, carajo ¿Por qué me están tirando todo? Me están tirando todos sus ataques Y yo no los puedo evadir Garrotazo Carajo Otra vez Otra vez Ya vamos ¿Por qué no los estás esquivando, muerte? Los estoy esquivando Y no se va lo suficientemente lejos Como para... Como para llevárselo Así Así Mira, mira, mira nada más Mira nada más Lo que te tengo aquí Una sorpresita traída desde el más allá, hombre ¿Y esto qué es? No sé qué sea, pero... Tengo que esquivar esto pronto, pronto Carajo A ver Ya Basta con ustedes Basta con ustedes Y... Con perm... Con permiso Con perm... No me digas que me vas a matar No me digas que me vas a... Matear Y esto ni... Y eso que este ni siquiera es el cicamerón ¿Eh? Eso que este ni siquiera es el cicamerón Así Así Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Bien, bien, bien Hasta ahorita vamos bien Hasta ahorita vamos bien Y no me da tiempo ni siquiera de hacer los combos Que me gustaría... Que a mí me gustaría hacer, ¿eh? Ni siquiera me da tiempo de hacer los combos Que me gustaría hacer Con permiso Voy a matar a estos chiquitos primero Porque me están... Fregando Así Así Muérete, carajo Muéranse, ya Hijo de... Hijo de su Hijo de su A ver, ¿por qué vienes por mí a fuerzas, eh? ¿Por qué no matas a esas cosas chiquitas? ¿Son tus hijos o qué? ¿Por qué no los matas a ellos? A ver Ya, muérete ¿Ya se murió? Creo que sí Creo que sí, ya está muerto Me voy a llevar esto No sé qué sea, pero me lo llevo Y ahora sí Estamos solos tú y yo Solos tú y... Solos tú y yo Lo incendié Bien, eso es bueno Eso de haberlo incendiado es muy... Carajo Ok Me va a llevar el tren, ¿eh? Está a punto de llevarme el tren, ya Vida, vida, vida para muerte Vida para muerte Bien Le estoy absorbiendo la vida No, no Mazazo Toma Toma Muerte ya Muerte ya Con permiso Con permiso ¡Uy! ¡Uy! Sí me alcanzó Me lleva La fregada Y me van a regresar hasta el comienzo otra vez Seguramente ¿Sí? Elcicamerón Oye, pero es que Esto está... Está más complicada que las otras No sé de dónde voy a sacar una armadura Para resistir estos fracasos O de dónde voy a sacar un arma lo suficientemente poderosa Como para matarlo sin... Sin mayor problema Híjole, es que también no estoy aplicando bien los saltos, ¿eh? Estoy muy fuera de... De práctica Necesitaría jugar diario Darksiders Para poder... Hacerme más pago en este juego Vamos a absorberles un poco de vida Así... Así vamos bien, supongo Supongo que así ahorita por lo pronto voy bien Voy bien, voy bien Pégale Bien ¡Joder, su madre! ¡Uh! ¡Bien! Esos golpes Son los que más vida les van a gastar, yo creo A un lado, a un lado Muerte, por favor No empieces con tonterías, ¿eh? No empieces con tus tonterías Ese ya está a punto de morirse Esa que voy a atravesar Y... Brincale, brincale, bien, muerte Bien Brincale, brincale Híjole En lo que lo atravesaba Me alcanzó a meter un buen guamazo, ¿eh? Vamos, 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 vamos Ya le falta nada para morirse esta cosa ¡Ya! Se murió Se murió, se murió, se murió ¡Correle muerte! ¡Correle, correle, 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 correle! ¡Mueres! 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 Así me la voy a llevar, tranquilo Tranquilo y sereno Hijo de su madre Tenía que salirme con eso ¡Tenía que salirme con eso! ¡Tenía que salir con eso el señor! ¡Vamos para atrás! ¡Garrotazo! Así, así ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, muerte! ¡Que no te pegue! ¡Que no te pegue! ¡Que no te pegue, muerte! ¡Jole! Ya me gasté una poción No quería Pero ya me tuve que gastar una Voy a matar a estas cosas Porque si no Me la voy a ver Muy complicada Ya se murió aquel Y va a salir otro seguramente Sí Ya sabía Con permiso Estoy concentrado Si ven que no estoy hablando Es porque prefiero concentrarme Que estar hablando Con permiso Así ¡Oye! Esas botas son buenas Esas botas Debería agarrarlas Para ponérmelas Inmediatamente A ver, vamos Y vamos a ver que tienen Por acá Son estas Me quita espinas Las que tengo me dan espinas Y esta me da defensa No, definitivamente Me voy a equipar estas Ya Con eso espero aguantar un poquito Híjole, ya apareció otro Me lleva al carajo Ah, no Pensé que había aparecido otro grande Pero no es cierto No es cierto ¡Son alucinaciones mías! Ya estoy alucinando De su madre Se me está Acabando la vida Otra vez Ya Adiós Necesito hacer algo Urgentemente Urgentemente Necesito hacer algo Ah, caray ¿Qué fue lo que le hice? ¿Qué fue eso lo que le hice? A ver Quiero ver Quiero ver ¿Qué fue eso? Quiero ver ¿Qué fue eso? No No sé ¿Qué carajos le hice? Pero por andar Intentando hacerlo otra vez Ya me están Ya me están bajando Toda la vida Ah, ya vi Son tres y uno Ese es el combo nuevo Que conseguí A ver Uno, dos, tres Y uno Oye Qué poder, eh Pero qué poder Tiene ese ataque Y ahora sí viene el sicamerón ¿Quién será el sicamerón? Es lo que no entiendo Este ni siquiera Estos ni siquiera Son el sicamerón Pero ya me están haciendo batallar ¿Qué hay por aquí? A ver Tenemos aquí otras botas Que me dan defensa Tenemos esto que me da defensa Monedas encontradas No Me quedo con la resistencia Que me da La que traigo ahorita Y aquí tenemos Probabilidad crítica Fuerza Y arcano No, me quedo con el otro Que me da defensa Así Oye Ese combo que hice ahorita Vaya Que si lo hubiera hecho Desde el principio No hubiera tenido que sacrificarme Tantas veces Me lleva el carajo ¿Eh? Por eso es bueno practicar Niños Por eso es bueno practicar Antes de hacer las peleas Ahora ¿Qué se supone Que debo hacer? Subir de este lado Supongo Aquí hay un cofre Y dentro del cofre Hay una ampolleta de vida No Hay una cosa Que no sirve para nada Ok Es con este Se abre aquella reja Y si me quito Pues obviamente Se cierra otra vez Así que para eso Necesito invocar A uno de estos señores Y uno Que se vaya a presionar Aquella placa Por favor Uno Que se vaya a presionar Aquella placa Que vayan aquella Dije Ahí está Uno ya la apretó Y el otro Que presione esta Uno y uno Uno que presione aquella El otro que presione esta Y con esto Ah ok No, no, no A ver Tú quítate Vente Tú quítate Porque si no No alcanzo a subir Me paro aquí Y ahora sí Bella pachurrala Sí Como yo quiera Pero rápido Que no tengo tu tiempo Y ya con eso Se me cansa la voz La tengo Bastante cansada Es que ustedes Están viendo los Los capítulos En días diferentes Pero los estoy grabando Uno tras otro Entonces Mi garganta sigue Un poco cansada ¿Saben? Ay, tenía que salir Los insectos estos Bueno que En parte es bueno Porque los insectos estos Creo que me dan vida No, de hecho no Solamente me dan Arcano Me dan ira Y ahora Parece que necesito No sé Una bomba Tal vez Tal vez necesito Una bomba Insecto No me vayas a pegar No, me vayas a Eso Suénenselos Bien Bien Tengo un ejército De muertos Y son más poderosos Que antes El ejército De muertos Más poderoso Que nunca Suen cines Ahora Presiono esto Oh Puedo mandarle a uno Que jale la palanca Que ya sí Mira Si le digo Jala la palanca ¿Cómo que no es posible? Ay no No me salgas Con tus tonterías Muerto No me salgas Con tus tonterías Muerto De que es imposible Bueno Entonces tú aprieta aquel Oh en serio que Tengo la garganta Bastante cansada Perdón Perdón si la escuchan rasposa Y débil Pero es por esa Simple Y sencilla razón Ahora lo que necesito Es una caraja llave ¿Y de dónde fregados La voy a sacar? A ver ¿Alguien puede ir a presionar Aquella cosa? Alguien por favor Que vaya a presionar Aquella cosa Y aquí A ver Podemos subir allá arriba Vamos a ver Que hay allá En la parte de arriba Esto supongo Que será para regresarme No sé Vamos a matar a este Bien Si Creo que esto es para Para regresarme Y no tengo que regresarme O si Igual y si Igual y si tengo que regresarme O no sé A ver Aquel ya presionó esta cosa Y para que la presionó Oh Creo que ya tengo Una idea de para que la presionó Es para esto Bien Muy bien Ahora si Abrimos este cofre Algo bueno por favor Uy 127 de defensa Me lo equipo Y daño crítico Ya con eso Me doy por servido Me gasté 30 mil monedas de oro En comprar la otra Pero bueno Ya ni modo Ya ni modo De eso se trata De tener algo bueno Para después conseguir Algo mejor Y así Y así Ahora Va a apachurrar Aquel Alguien que vaya A apachurrar Aquel Que nadie De veras Nadie lo puede ir A apachurrar Tengo que regresarme Entonces Y si me tengo Que regresar Uff A ver Aquella cosa Se puede presionar Si se puede De hecho si Ahí va Ahí va el A presionar Aquella cosa Para que No se Pero va a presionarla Que carajo Se esta pasando Aquí No entiendo Este laberinto La verdad No pasas Muerto Para que te haces El menso Mira Allá va según El a presionarlo Y ni siquiera Pasa el tarugo Bueno Vamos a hacer esto Así Y necesito La llave Primero Antes que todo Voy a necesitar Una llave Ok Si han visto El corte Es porque Como siempre Me he dado Una vuelta Por la zona Para ver Para investigar Y para descifrar De que forma Puedo solucionar Este asunto Y creo que ya Lo tengo Resuelto Como lo puedo hacer Ese muerto Tiene que bajar Y presionar Aquella placa Vamos a esperarlo Hasta que el Quiera Porque es hasta Que el señor Se le pegue Su regalada Gana de hacerlo Ya llego Ahora si Ay me lleva Ok Por que fregados No llego Hasta donde esta el Deberia de llegar Ahi esta Ya ves que te costaba Muerte Que te costaba Vamos a sacar Otra vez esta cosa Porque es lo que Estoy ocupando Ahorita por lo pronto Vamos a matar A este bicho feo Y tengo que seguir Por este camino Al parecer Aqui ya desaparecen Mis muertitos Asi que Asi que Ya desaparecen Aqui pero creo Que aqui Los vuelvo a invocar No se Tengo ese Presentimiento A ver Necesito Encontrar Una llave Eso es definitivo El objetivo De ahorita Alli esta la llave En la parte De arriba El objetivo Por lo pronto Es poder conseguir Aquella llave Asi que Que tengo que hacer Al parecer Tengo que presionar Todas esas palancas Y descifrar Ok Voy a tener que Descifrar esto A ver La de la derecha Vamos a A presionar Primero la de la derecha A ver Que es lo que sucede Que paso La de la derecha Que hace Que paso No Creo que esa no es Creo que la de la derecha No es Que paso Uy Cada vez que falle Van a aparecer Cosas de estas Abrase Le metio un buen batazo Para que se Para que aprenda Me lleva Me lleva Me van a Matar estas Cosas Me van a matar Estas cosas Todavía no llego Con El Monstruo Con el que se supone Debo de llegar A ver ya Basta con ustedes Uno Dos Listo Ya Se solucionó esto Que bueno Que bueno A ver Aquí hay unas guadañas Pero al parecer No son demasiado poderosas Puedo tirar las guadañas Más débiles Que yo tengo aquí Vamos a tirarlas De este lado Voy a tirar Esta Soltar No Voy a soltar Las normales O sea Las que no tienen Nada Como esta Mira Soltar Soltar Y vamos a agarrar Las que están De este lado Que no son Más poderosas Que las que tengo Pero tienen daño De perforación 116 128 113 Y 117 Probabilidad Crítica No Prefiero quedarme Con aquellas Vidas Por golpes Críticos Daño De rayo Y daño De perforación Podría Tal vez Utilizar Estas guadañas En vez de aquellas A ver Voy a utilizar Estas Porque tienen Daño De perforación Y eso Y eso es bueno También Oh caray Que es esto Aparece algo azul Aquí Y Vamos al de en medio Entonces El de la derecha No funcionó Así que vamos Al de en medio Vas Es que tengo que Supongo que tengo que Presionar esos interruptores En un orden Exacto Fallé No me digas que fallé No si Ya bajó Ok Es primero El del centro Y después del del El centro Tal vez el de la izquierda O tal vez el de la derecha A ver Vamos izquierda Es centro Izquierda Tal vez Yo nada más Lo estoy haciendo Al Mickey La verdad No tengo Ni la más mínima idea De cómo sea esto Lo que sí sé Es que si fallo Eso pasa Eso es lo que sucede Si fallo Van a aparecer Otros Muertos Y a pelear Otra vez Por el bienestar De la humanidad Me lleva Me lleva Me lleva Uy ¿Qué pasó? Oye Estas guadañas Guarisipa Si desquitan El haberlas utilizado Adiós Adiós Anda Anda Vamos así Uno Uno Dos Carajo A ver señores Ya Muéranse Los dos Se murieron Por favor Díganme Que sí Adiós Uhhh ¿Quién falta? Ya se murieron Los dos Perfecto Entonces Ahora sí Vamos a presionar Primero la del centro Y entonces Después Es que ¿Cómo fregados? A ver Aquella El centro Y después del centro La derecha Si no fue la de la izquierda Tiene que ser la de la derecha Estos laberintos Con acertijos Hasta le ponen musiquita Hasta le ponen musiquita De que acertaste Al puro estilo De Legend of Zelda Al puro estilo ¿Qué? ¿Qué no les dije? ¿Que presionaran aquella? Esa Anden Rápido Sí Rápido Muévete Mueve esas nalgas Ándale Esas nalgas de muerto Que tienes Muévelas Muévelas Ahora se tiene que abrir La reja O va a bajar Un poquito más Una de dos Ya bajó Un poquito más Y Ahora sí La de la izquierda Listo El rompecabezas Está Solucionado Que lo bueno Es que nada más Eran Que Que no los mandé A que presionaran Aquella cosa Rápido Hombre Hombre Les digo que estos Fantasmas holgazanes Que no quieren trabajar Ya están muertos ¿Ya para qué le hacen? Abrimos la reja Y aquí debe estar la llave Me estoy muriendo Me estoy muriendo Gracias por darme la llave Señor Gracias por darme la llave Voy a hablar un poco Más bajito Porque si no Me voy a desgastar Demasiado la garganta Me voy a desgastar Demasiado la garganta Y entonces Ya no voy a poder Seguir grabando más Así que voy a tener Que utilizar mi voz De locutor Así Hablando tranquila Y serenamente Hablando tranquila Y serenamente Transmitiendo Desde Epsilon Games Para todo el mundo Vámonos 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 Eso de vámonos Escuchó como chabelo ¿No? ¿Qué pasó, cuate? ¿Qué pasó, cuate? Vámonos Vámonos Vámonos, cuate Vámonos, cuate Carajo, si era por aquí ¡No! ¡La cagué! Híjole Era por el otro lado No tenía que salirme por aquí ¡Qué idiota De veras, eh! Ahora mi única esperanza Es alcanzar Esa cochinada de allá Es mi única esperanza Brincar aquí Hacer esto Y morirme Sí Sí, claro Morirme Ok, no era por aquí Es que era por este lado Es que me salí recto Y no era No era así, Epsilon No era así Ya lo sé, ya lo sé Pero es que Uno Por andar hablando Como chabelo a uno De repente se le duermen Las cabras Ya sabes De repente se le duermen Las cabras a uno Ahora sí puedo abrir Esta puerta Y ya llegó Por quien lloraban O sea, la muerte Porque todos lloran Cuando saben que viene la muerte Así que Literalmente Ya llegó Por quien lloraban Ah, carajo ¿Qué es eso? Uy, no me digas Que ese es el tal ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo ¿Es una arañota? Ah, he matado insectos Más grandes que tú, hombre He matado insectos Más grandes Anda Muérete Y aquí invoco A los muertitos Muertitos Salgan Yo los invoco Y Y tú apriétale aquí Ándale Córrele Sí Apriétale Tú le aprietas allí ¿Y qué tenemos por estos rumbos? Un insecto Aquí Que tal vez se quiera morir ¿Qué pasó? Lo desintegré al insecto ¿Qué onda? A ver Ya puedo cruzar el puente Acá no hay nada Vente muerto Ándale Y Ah, caray Ah, caray Y si no es por aquí Entonces ¿Cómo carajos le hago? A ver Por allá Ándale Sí, ándale Pásale Rápido Supongo que Ese muerto Se pasa de aquel lado Para que yo me pueda Colgar hacia allá No Para abrir aquella puerta Ok, muy bien Ok, muy bien Muy bien Es lo bueno Cuando no batallas En descifrar las cosas Bueno Cuando no tardas En descifrar las cosas Que puedes avanzar rápido En el juego Rápido Rápido Se avanza Brincamos Y brincamos Y bajan Y bajan ¿Y ahora para dónde? ¿Ahora para dónde fregados Tengo que ir? Doy vuelta para acá O A ver Un muerto que vaya para allá Por favor Ya no sé Qué tengo que hacer aquí A ver Tengo que hacer que un muerto vaya para allá Y que presione aquella placa Pero ¿Cómo fregados le voy a hacer? A ver A ver A ver A ver A ver Esto Esto no me lo están poniendo fácil Creo que ya vi por dónde Creo A ver ¿Le puedo apuntar desde aquí Y decirles que vayan para allá? Sí Y no me digas que no puedes Eso Nada de decirme que no se puede Porque si me dices que no se puede Te voy a meter un tremendo trancazo Que va Te vas a acordar de toda tu familia De todo lo que hiciste en tu vida Te vas a acordar Ah en serio perdón eh Por Por andar batallando tanto con la garganta Matamos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué pasó? Alguien se está revolcando por aquí Alguien se está convulsionando de este lado Sálvenlo Ayúdenlo Pobrecita alma Desgracia No puede hacer nada ¿Qué es esto? Unas guadañas Daño Arcano Ira al ejecutar Y esto ¿Qué me da? Daño crítico Y defensa Daño Arcano E ir al ejecutar Estas tienen más daño Pero no Definitivamente Creo que me quedo con las que tengo Porque tienen daño Por electricidad O sea Daño eléctrico ¿Y qué más? Ya no me acuerdo qué más Pero Pero Tienen cosas buenas Tienen cosas buenas Que probablemente Que probablemente ¿Verdad? Sí voy a utilizar Así que Vamos a quedarnos con esas Ahorita por lo pronto ¿Qué? ¿Regresé a donde mismo? ¿De veras? Creo que no debí haber regresado Por aquí No sé Tengo ese presentimiento De que De que no Debí haber regresado Por este Por este camino Es que si no es por aquí Entonces ¿Por dónde? ¿Derecho? Puede ser derecho Eso sí Ah sí Es por aquí Y aquí presionamos Esta placa Oye Esos insectos Ya aguantan más que antes Antes no aguantaban Tanto los insectos Pero ahora sí Ya aguantan bien los trancazos A ver Apachúrrele Ándele Ándele Apachúrrele No tengo su tiempo Córrale Que me desespero Y listo Ya puedo pasar Pero Es que Bueno Debe ser por aquí Y aquí Presiono esta palanca O este botón O lo que sea El interruptor este Y listo Cruzamos el puente Fueranse insectos Que no ven que no puedo hablar No les puedo gritar Yo quisiera gritarles Otra vez Pero Desafortunadamente Mi garganta ya no me da para más Así que ya no puedo gritarles Como yo quisiera Ya no puedo gritarles Estos bichos Como a mí me gustaría Así que Vámonos ¿Tú qué bicho? ¿Quieres un masazo? Pues toma De un garrotazo se murió Muy bien Aquí cruzamos esta puerta Y por estos rumbos Debería estar el bichote ese Pero ¿Cuánto más me voy a tardar En llegar con el bicho aquel? ¿Cuánto más? Ya salieron otros monos De estos desgraciados Tengo una ampolleta de vida Con permiso Yo voy a agarrar esto Ya cállese Ya cállese Ande Ah caray ¿Me estás pegando a mí? ¿De veras? ¿De veras me estás pegando a mí desgraciado? Espérense Déjenme que me cure Déjenme que me cure Ahí está Ahora sí Pueden pegarle todo lo que quieran Y yo me curo otra vez Y pueden seguirle pegando todo lo que quieran Y yo me curo otra vez Y le pueden seguir pegando todo lo que quieran Uy Bien Bien esquivado de su muerte ¿Ven? El daño por rayo Hace que se electrocuten Eso es bueno Eso es bueno Y me agrada mucho Y me agrada todavía más Que me estén dando Pociones de salud Porque me hacen una falta Y ahora sí Ah caray ¿Otro de estos? ¿De dónde saliste tú compadre? ¿De dónde saliste tú compadre? A ver A ver ¿Quieres llegarle? Pues llégale pues ¿Quieres llegarle? Pues entonces ¡Légale! Bien Mazazo Oye Me dan ganas de aplicarle Me dan ganas de aplicarle La de La que le hice a los otros ¿Eh? Uno Dos Tres Y Toma Oye Si Si le da unos buenos fregadazos ¿Eh? Así 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 bonito Así bonito Uy Bien Uno Uno Dos Tres Y toma Y ya se va a morir Oye Esos daños críticos Que hace el mazo Uy Casi me pega Casi me pega Uno más Uno más Por favor Uno más Por favor Listo No todavía no No si ya Estas guadañas Ya no me caben Al parecer Me están apareciendo Todos los peces Contra los que he peleado Que pasa con su vida De que privilegios Gozan ustedes No 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 Señor Bicho Por favor Señor Bicho Por favor A ver Así Y así Vámonos Vamos a quitarnos Joder Su escudo Tranquilo Tranquilo Concéntrate 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 Señores muertos ¿Por qué no están? ¿Ya los mataron? ¿Será que ya los mataron? Si Ayúdenme Andenles Ustedes Échense aquí Mientras yo peleo Contra este Vamos 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 Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Carajo Denles con todo Con todo Con todo Con todo Dije Dije que les den Con todo Chihuahua Falta uno Falta uno Jole Su madre Se está cubriendo Demasiado Necesito Un poco De vida Y listo Se los cargó Y aquí me acabo De encontrar Daño lento 270 310 270 310 Y la que tengo Tiene 300 No Definitivamente Ningún arma Le llega a esa Masa macabra Es un arma Bastante Bastante poderosa Al parecer Porque hasta ahorita No he encontrado Nada Que le llegue No he encontrado Ni un tan solo arma Que le llegue A esta Ok Ahora para donde En que estábamos Alguien que me recuerde En que estábamos Ahora si Supongo que tendré Que dirigirme A esta puerta Porque Ahí está polvo parado Así que Tiene que ser por ahí Oh Estos muertos Que los invoqué Ahí nada más Como que para Que me ayudaran A pelear O si los voy a ocupar Aquí El puente Imposible Ay no me salgas Con tus tarugadas Hombre Ok Ya se como Esto ya no es Trabajo de los fantasmas Es trabajo mio Perdón Perdón Si vieron el corte Perdón Es que Ando Ando distraído Y eso es trabajo mio No de los No de los muertitos Yo echándole la culpa La culpa a ellos Pobrecitos Yo echándole la culpa A ellos Que fantasmas inútiles No sirven para nada Y el que tenía que cruzar Era yo A fin de cuentas Ya voy a llegar Con la cosa esa Por fin O todavía no Yo espero que si Yo espero que si Ya pueda llegar Porque Esto se está tardando Demasiado Y creo que si ya llegué Este es el lugar En el que voy a enfrentarme Contra esa cochinada Pero antes de enfrentarme Contra esta cosa Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Reliquia de Etugot Ok ¡Ciao! ¡Pua! ¿Qué te parece Me mata moscas, eh? ¡Toma! ¡Toma!